Cada mañana, el sol sale. Pinta el cielo con colores vibrantes. Es una demostración poderosa de la naturaleza. Sin embargo, sucede con tanta regularidad que a menudo lo damos por sentado. Olvidamos el increíble regalo que nos ofrece el sol. ¿Qué pasaría si este cuerpo celeste tuviera la clave para descubrir tu mejor versión? Imagina una fuente de energía natural y gratuita. Esta energía podría revitalizar tu cuerpo. Podría elevar tu espíritu. Esto no es ciencia ficción. El sol posee una capacidad notable. Puede rejuvenecerte de adentro hacia afuera. Acompáñanos en un viaje. Exploraremos la ciencia detrás del poder del sol. Descubre cómo aprovechar su energía. Es hora de desbloquear una versión más sana y feliz de ti. Durante siglos, las culturas de todo el mundo han venerado al sol. Reconocieron sus propiedades vivificantes. Ahora la ciencia confirma lo que nuestros antepasados sabían intuitivamente. La luz solar es más que una simple fuente de calor. Es un ser potente. Nutre tu cuerpo. Vigoriza tu mente. Y la mejor parte, este increíble recurso está disponible para todos. Completamente gratis. En las siguientes secciones profundizaremos en las fascinantes formas en que la luz solar transforma tu bienestar. Descubriremos los secretos para aprovechar su poder de forma segura y eficaz. Prepárate para abrazar el sol. Descubre un camino hacia el rejuvenecimiento tan natural y accesible como el sol mismo. Comencemos con una verdad fundamental. Tu cuerpo anhela la luz del sol. No es solo un deseo de calor. Es una necesidad biológica. En el corazón de esta necesidad se encuentra la vitamina D, a menudo llamada la vitamina del sol. ¿Por qué? Porque tu cuerpo la produce naturalmente cuando se expone a la luz solar. Imagina tu piel como un panel solar absorbiendo los rayos del sol. Estos rayos desencadenan un proceso notable en tu interior, transformando un colesterol específico en tu piel en vitamina D. Esta vitamina no es solo otro nutriente. Es una hormona poderosa que juega un papel vital en numerosas funciones corporales. Si bien podemos obtener algo de vitamina D de fuentes alimenticias como el pescado graso y los productos fortificados, la luz solar sigue siendo la fuente más eficiente y fácilmente disponible. Es la forma que tiene la naturaleza de garantizar que nuestros cuerpos reciban este nutriente esencial. Pero, ¿qué hace que la vitamina D sea tan crucial? Es un jugador clave para mantener huesos fuertes, apoyar un sistema inmunológico robusto e incluso influir en nuestro estado de ánimo y bienestar mental. Exploremos estos beneficios con más detalle. Imagina la estructura de tu cuerpo, el andamio que soporta cada uno de tus movimientos, tus huesos. No son estructuras estáticas, sino tejidos vivos en constante renovación. La vitamina D juega un papel vital en este proceso al regular la absorción de calcio y fósforo. El calcio, como sabemos, es esencial para la fuerza y la densidad ósea. Sin embargo, sin la cantidad adecuada de vitamina D, nuestros cuerpos sólo pueden absorber entre un 10 y un 15% del calcio de la dieta. La vitamina D actúa como un facilitador, permitiendo que nuestros intestinos absorban el calcio de manera efectiva y lo transporten a donde más se necesita nuestros huesos. Esta absorción de calcio es particularmente crucial durante la infancia y la adolescencia, cuando los huesos están creciendo y desarrollándose rápidamente. La ingesta adecuada de vitamina D durante estos años formativos contribuye significativamente a alcanzar la masa ósea máxima, lo que reduce el riesgo de osteoporosis y fracturas en el futuro. Pero no se trata sólo de la infancia. La vitamina D continúa jugando un papel vital en la salud ósea durante la edad adulta, ayudando a mantener la densidad ósea y prevenir la pérdida ósea relacionada con la edad. La luz solar, por lo tanto, se convierte en un valioso aliado para mantener huesos fuertes y sanos a lo largo de nuestras vidas. Más allá de su papel en la salud ósea, la vitamina D actúa como un poderoso modulador de nuestro sistema inmunológico. Actúa como un director de orquesta, organizando la intrincada danza de las células inmunitarias que nos protegen de invasores dañinos como bacterias y virus. Los receptores de vitamina D se encuentran en varias células inmunitarias, incluidos los linfocitos T y los macrófagos. Estas células son los soldados de primera línea de nuestro sistema inmunológico, que identifican y neutralizan las amenazas. La vitamina D esencialmente mejora su capacidad para combatir infecciones de manera efectiva. Los estudios han demostrado una fuerte correlación entre la deficiencia de vitamina D y una mayor susceptibilidad a las infecciones, particularmente las infecciones respiratorias como los resfriados y la gripe. Mantener niveles óptimos de vitamina D, por lo tanto, actúa como una medida proactiva, reforzando nuestras defensas contra las enfermedades. La exposición a la luz solar surge como una forma natural y efectiva de apoyar la vigilancia de nuestro sistema inmunológico. Al aprovechar el poder del sol, empoderamos a nuestros cuerpos para luchar contra los patógenos y mantener una salud óptima. ¿Alguna vez has notado cómo un día soleado puede levantar el ánimo al instante? No es sólo el calor en tu piel, es una respuesta fisiológica más profunda. La luz solar posee una extraña capacidad para influir en nuestro estado de ánimo, actuando como un antidepresivo natural. Imagina un rayo de sol como un mensajero, que lleva información vital a tu cerebro. Al llegar a su destino, desencadena una cascada de reacciones, influyendo en la producción de neuroquímicos específicos que gobiernan nuestras emociones y sensación de bienestar. Esto no es sólo una noción caprichosa. Está basado en evidencia científica. Numerosos estudios han demostrado un fuerte vínculo entre la exposición a la luz solar y la mejora del estado de ánimo, la reducción de la ansiedad e incluso una disminución de los síntomas depresivos. Entonces, ¿cómo funciona esto? La respuesta está en comprender la intrincada relación entre la luz solar y la producción de serotonina, un neurotransmisor a menudo denominado la hormona de la felicidad. La serotonina juega un papel fundamental en la regulación del estado de ánimo, el sueño, el apetito e incluso el comportamiento social. Cuando los niveles de serotonina están equilibrados, experimentamos una sensación de calma, felicidad y bienestar emocional. Sin embargo, cuando estos niveles bajan, podemos sentirnos más irritables, ansiosos o incluso deprimidos. La luz solar actúa como un refuerzo natural de serotonina. Cuando nuestros ojos perciben la luz solar, se envía una señal a la glándula pineal, una pequeña estructura en lo profundo del cerebro. Esta glándula es responsable de producir serotonina, particularmente durante las horas del día. En esencia, la luz solar proporciona el detonante para que nuestros cerebros aumenten la producción de serotonina, elevando naturalmente nuestro estado de ánimo y promoviendo sentimientos de bienestar. Esto explica por qué incluso periodos cortos de exposición a la luz solar pueden tener un profundo impacto en nuestro estado emocional. Esta conexión entre la luz solar y la serotonina es particularmente significativa cuando consideramos afecciones como el trastorno afectivo estacional, un tipo de depresión relacionada con los cambios de estación y la reducción de la exposición a la luz solar durante el otoño y el invierno. El trastorno afectivo estacional, o TE, afecta a millones de personas en todo el mundo, especialmente a aquellas que viven en regiones con variaciones significativas en las horas de luz diurna a lo largo del año. A medida que los días se acortan y prevalece la oscuridad, las personas con TAE a menudo experimentan una disminución en el estado de ánimo, los niveles de energía y el bienestar general. Si bien las causas exactas del TAE siguen siendo complejas, el vínculo con la luz solar y la interrupción de la serotonina es innegable. La exposición reducida a la luz solar durante el otoño y el invierno interrumpe el ritmo natural de la producción de serotonina, lo que lleva a una disminución de este neurotransmisor regulador del estado de ánimo, la fototerapia, que implica la exposición a luz artificial brillante que simula la luz solar, se ha convertido en un tratamiento eficaz para el TAE. Esta terapia tiene como objetivo compensar la falta de luz solar natural, restablecer el reloj interno del cuerpo y aumentar la producción de serotonina. El éxito de la fototerapia subraya aún más la poderosa conexión entre la luz solar y la regulación del estado de ánimo. Destaca la importancia de priorizar la exposición a la luz solar, particularmente durante los meses más oscuros, para mantener el bienestar emocional. Hemos establecido que la luz solar es un elixir potente para nuestro bienestar. Sin embargo, como cualquier sustancia potente, requiere un enfoque equilibrado. Muy poca y nos perdemos sus beneficios vitales. Demasiada y nos arriesgamos a un daño potencial. Se trata de encontrar la zona risitos de oro de la exposición al sol. La cantidad justa para una salud óptima. Imagina un dial con muy poco en un extremo y demasiado en el otro. Nuestro objetivo es encontrar ese punto dulce en el medio, donde cosechamos las recompensas de la luz solar sin exponernos a riesgos innecesarios. Este equilibrio es crucial para aprovechar el poder del sol de manera responsable. Este delicado equilibrio implica comprender los matices de la exposición solar segura. Factores como el tiempo, la duración y la protección juegan un papel crucial para determinar si la luz solar actúa como una fuerza curativa o una amenaza potencial. Profundicemos en tres reglas de oro que te guiarán para abrazar los beneficios del sol mientras proteges tu salud. Piensa en estas reglas como tu hoja de ruta para navegar por el mundo de la luz solar de forma segura y eficaz. No toda la luz solar se crea por igual. El ángulo en el que los rayos del sol golpean la tierra impacta significativamente su intensidad y los riesgos potenciales que representan para nuestra piel. La hora del día, por lo tanto, se convierte en un factor crítico para determinar la exposición solar segura. Las primeras horas de la mañana, particularmente entre el amanecer y las 10 de la mañana, ofrecen la luz solar más beneficiosa. Durante este tiempo, los rayos del sol viajan a través de una mayor porción de la atmósfera terrestre, filtrando la radiación UVB dañina. Piensa en esta luz solar de la mañana como una caricia suave, que proporciona amplios rayos productores de vitamina D sin la intensidad áspera del sol del mediodía. Es el momento ideal para absorber las bondades del sol, sin la preocupación adicional de las quemaduras solares o el daño a la piel. A medida que avanza el día y el sol sube más alto en el cielo, la intensidad de la radiación UVB aumenta, lo que eleva el riesgo de quemaduras solares y daño a la piel a largo plazo. Es mejor limitar la exposición directa al sol durante estas horas pico, buscando sombra o ropa protectora si debes estar al aire libre. La protección es primordial, protegiendo tu piel. Si bien la exposición moderada al sol es beneficiosa, proteger nuestra piel de la radiación UV excesiva es crucial. La exposición prolongada y sin protección puede provocar quemaduras solares, envejecimiento prematuro y un mayor riesgo de cáncer de piel. Piensa en tu piel como una barrera protectora que protege tus órganos internos de los elementos. La exposición excesiva al sol puede debilitar esta barrera, comprometiendo su capacidad para protegerte. El protector solar actúa como un escudo, absorbiendo o reflejando la radiación UV antes de que pueda penetrar en tu piel. Busca protectores solares de amplio espectro con un FPS o factor de protección solar de 30 o superior. Aplica generosamente sobre toda la piel expuesta, volviendo a aplicar cada dos horas, especialmente después de nadar o sudar. Además del protector solar, considera usar ropa protectora como sombreros de ala ancha, gafas de sol y camisas ligeras de manga larga cuando pases largos períodos al aire libre. Buscar sombra durante las horas pico de sol también proporciona una valiosa protección. Imagina lugares en el mundo donde la gente vive vidas más largas y saludables. Lugares donde llegar a los 100 años no es un acontecimiento raro, sino una parte celebrada de la vida. Estas no son tierras míticas, son lugares reales conocidos como zonas azules. Dispersas por todo el mundo, desde la isla mediterránea de Cerdeña hasta la región montañosa de Okinawa, Japón, estas zonas azules comparten una característica única. Una concentración extraordinaria de centenarios, personas que viven hasta los 100 años o más. Los investigadores han pasado años estudiando estas regiones, analizando meticulosamente los factores del estilo de vida que contribuyen a su notable longevidad. Si bien la genética juega un papel, es la interacción de las elecciones de estilo de vida, dieta, ejercicio, conexiones sociales y sorprendentemente la exposición a la luz solar, lo que parece ser la clave para sus largas vidas. Los habitantes de las zonas azules no rehuyen el sol, lo abrazan como parte integral de sus rutinas diarias, trabajan al aire libre, caminan o andan en bicicleta en lugar de conducir y participan en actividades sociales al aire libre. Esta exposición solar moderada y constante parece jugar un papel importante en su salud y bienestar general. Si bien la exposición excesiva al sol puede ser perjudicial, los investigadores creen que la exposición moderada y constante a la luz solar que disfrutan las personas en las zonas azules contribuye a su longevidad de varias maneras. En primer lugar, la amplia producción de vitamina D a partir de la exposición regular a la luz solar contribuye a su robusta salud ósea, lo que reduce el riesgo de osteoporosis y fracturas que pueden afectar gravemente la calidad de vida en los últimos años. En segundo lugar, los efectos estimulantes del estado de ánimo de la luz solar probablemente juegan un papel en su bienestar mental. Los niveles más altos de serotonina contribuyen a una perspectiva más positiva, una reducción del estrés y una mejor calidad del sueño, todos factores esenciales para mantener la salud y la longevidad en general. Además, algunos estudios sugieren que la exposición a la luz solar puede influir en la producción de óxido nítrico en la piel, una molécula que ayuda a regular la presión arterial y mejora la salud cardiovascular, otro factor crucial en la longevidad. Las lecciones aprendidas de las zonas azules ofrecen información valiosa para quienes buscan una vida más larga y saludable. Si bien es posible que no todos vivamos en regiones idílicas con sol durante todo el año, aún podemos incorporar la sabiduría de estos centenarios en nuestras vidas. Abraza el aire libre. Incorpora más caminatas o ciclismo en tu rutina diaria. Disfruta de actividades sociales en entornos naturales. Haz un esfuerzo consciente para pasar tiempo al aire libre, absorbiendo los rayos vivificantes del sol. Recuerda, no se trata de pasar horas horneándote al sol, sino de incorporar una exposición solar moderada y constante en tu estilo de vida. Escucha a tu cuerpo, protege tu piel durante las horas pico y disfruta de la energía revitalizante que sólo el sol puede proporcionar. Al abrazar el poder del sol de manera responsable, podemos aprovechar una fuente natural y accesible de rejuvenecimiento, mejorando nuestra salud física, elevando nuestro espíritu y agregando años a nuestras vidas. El sol es un regalo y es hora de que empecemos a tratarlo como tal. A medida que viajamos a través de la ciencia y la sabiduría que rodea al sol, una verdad brilla intensamente. La luz solar no es simplemente una fuente de luz y calor. Es una fuerza vital que nutre nuestros cuerpos y eleva nuestro espíritu. Desde fortalecer nuestros huesos hasta mejorar nuestro estado de ánimo, los beneficios del sol son tan vastos como el cielo mismo. Como cualquier fuerza poderosa, respetar la energía del sol es crucial. Al prestar atención a las reglas de oro de la exposición solar segura, programar nuestras actividades al aire libre con prudencia, buscar sombra durante las horas pico y proteger nuestra piel con protector solar y ropa, podemos aprovechar su poder de manera responsable, transformándolo de una amenaza potencial a una fuente de bienestar duradero. Inspirémonos en los centenarios de las zonas azules que han entrelazado la exposición moderada y constante a la luz solar en el tejido de sus vidas diarias. Abracemos el aire libre, participemos en actividades al aire libre y sintamos el calor del sol vigorizar nuestros cuerpos y mentes. El sol es un regalo, una fuente de rejuvenecimiento disponible gratuitamente para todos. Al comprender su poder y abrazarlo sabiamente, desbloqueamos un camino hacia una mayor salud, vitalidad y alegría, una vida en armonía con el mundo natural.